Arturo Vázquez rompe el silencio y asegura que no compartirá las cenizas de su mamá con su hermana. Recientemente, el actor Arturo Vázquez ofreció una misa en honor a su mamá, la reconocida actriz Isela Vega, quien lamentablemente perdió la vida el pasado 9 de marzo a los 81 años de edad. En este sentido, su hijo Arturo Vázquez ofreció una misa como despedida antes de cremar el cuerpo y esparcir los restos en Acapulco. Sin embargo, destacó tajante que no hay intención de compartir las cenizas con su media hermana, Shaula Vega. Así lo dio a conocer en su más reciente encuentro con la prensa. Los restos no van a ser repartidos, así se van juntos. No va a haber un pedacito para ti y otro para mí. Este no es un jueguito como de haber quien se avienta la pelotita y el que agarre más, explicó Arturo. Cabe recordar que su hijo fue quien reveló que el cuerpo de su mamá será cremado después de la misa de cuerpo presente y se trasladarán las cenizas a su casa de Acapulco, la cual fue su hogar por los últimos años de vida. Ella amó la naturaleza, creció en la naturaleza. Ella nació en Hermosillo, Sonora. En la Gloria, así se llamaba el rancho. Siempre quiso ser parte de la naturaleza y amaba la naturaleza. Amaba Acapulco. Allí está su casa frente al mar, en un arrecife, y allí quiere estar ella. Vamos a llevar sus cenizas a ese lugar. Arturo Vázquez, quien también es hijo del cantante Alberto Vázquez, reveló al programa Sale el Sol que sembrarán algunos árboles en honor a su madre en el jardín de su casa. Los restos se van a cremar, se van a llevar a Acapulco, que será mi más triste recuerdo de Acapulco. Se esparcirán los restos allí en frente de su casa. Se sembrarán algunos arbolitos en su jardín, indicó. Por otra parte, durante la ceremonia religiosa y frente al féretro de su madre, el hijo mayor de Isela, dijo dejar atrás cualquier diferencia con su media hermana, quien no acudió a este evento por la mala relación que existe entre ellos desde hace año. Espero que esto le dé mucha tranquilidad y calma a mi mamá, que es algo que la tuvo muy acorralada, esta situación que lamento. Decía mi mamá que la muerte deja culpas y en este momento no quiero cargar con ellas, externó el actor, quien estuvo acompañado por su esposa e hijas. Cabe recordar que hace unos días Arturo señaló para un programa de espectáculos que sí tuvo una conversación con su media hermana, pero que no se dieron ni un abrazo ni una palabra de aliento, por lo cual se limitaron a hablar sobre qué sucederá con los restos de su madre. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.